Le rompen un uno contra uno haciendo idéntico el movimiento estrella de Allen Iverson, el mágico crossover Bienvenidos chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a una nueva reacción Vamos a seguir reaccionando a The Next Chapter que están haciendo vídeos bastante chulos Y vamos a ver un vídeo de unos contra unos Que por cierto dentro de poco se vendrá la final de los unos contra unos de Barcelona Lo digo para que lo sepáis, que seáis plenamente conscientes que pronto se viene Ya la tenemos grabada, está todo preparado Pero vamos a ver este vídeo También pediros disculpas de antemano si por lo que sea se oye un ruido o algo de fondo Es el ventilador, hace un calor terrible Aquí no se puede estar sin el ventilador Si yo no estoy con el ventilador, este vídeo yo no lo grabaría porque estaría totalmente deshecho Vale, el vídeo se llama The Shifty's 101 with Film Jet Gets Toxic Es decir, el Shifty, yo no sabría decir una traducción al español de la jerga de baloncesto de Shifty's Cuando tú dices a alguien que es Shifty en inglés, en baloncesto sobre todo, se refiere en baloncesto Es cuando es alguien que tiene muchos movimientos, que se mueve como muy fluido ¿Vale? Que es como muy fluido, muy, no sé, como alguien Como si te referieras a Jamal Crawford, Kyrie Irving, Paul George Estos jugadores que tienen un manejo de balón brutal Pues se les llama Shifty, ¿vale? Se llama Shifty Pero no sabría decirte cuál sería la traducción exacta en español La verdad no tengo ni idea Pero bueno, dicen que el uno contra uno más Shifty que han grabado Se vuelve tóxico, parece ser que se vuelve tóxico Así que nada, vamos allá ¿Vale? Scar, cuidado, se llama como el malo del Rey León Ok Y su rival, Kesson Todos los jugadores de baloncesto lo hacemos, eh Todos hacemos gestos raros cuando nos apunta una cámara En plan, yo, sup Cosas así, todos hacemos cosas raras O así, o así, o así Hacemos cosas muy raras Somos muy raros los jugadores de baloncesto Qué raros que somos, tío, de verdad Somos rarísimos Pero bueno, va Venga, va El que tira Saka Tenemos al mejor de 3 A 7 puntos De 1 y de 2 Y si hubiera un partido 3 Es decir, si hubiera un 1-1 El tercer partido sería a 9 puntos Lo falla para sacar Vale, no Perfecto Ahí podemos ver un poco Qué guapo esto Que te pongan la edad y todo eso Tenemos a Scar que mide Tiene 20 años Mide 1 metro 86 Tiene que estar Espérate, lo voy a mirar Perdonadme Pienso mirarlo Y me vais a dejar en paz 1-86 Aprox, ¿vale? Y luego tenemos a Kesson Que es un 84 82 Es un pelín más alto que yo Un pelín más alto que yo Yo soy 5-11 6 pies Estaré por ahí también Y el peso en libras Si hay que no te lo traduzco O lo buscáis Empezamos Vamos a ver Vamos a ver calidad, se supone Son los jugadores shifty Son jugadores que hacen muy bien las fintas Son jugadores que hacen muy buenos crossovers Son jugadores que tienen mucha clase ¿Vale? A ver Bueno, pues el primero se zumba un triple Y hace un error Qué guapa la camiseta con ese Ey, se la roba ¿Qué ha pasado? Vale, ha habido robo Vale, con el robo Es pérdida de posesión Ok La pide al poste Bueno, al poste alto O sea, no hay check O sea, básicamente no hay check Se la pasa a alguien y ya está Ok Qué raro eso Son las... Mira, mira, mira Buenas fintas Fácil, fácil Muy fácil Tiene pinta de que se le da muy bien Atacar ese lado Yo si fuera él Lo atacaría a saco Está frica por ahí dando vueltas ¡Oh! ¡Ojo! ¡Uf! Chaval, vaya cinta, loco Ese es el típico tío Que te vuelve loco Total Te vuelve completamente loco En defensa Tirará Sí Zumba de tres Y falla Venga, va Se la va a tirar Se la va a tirar ¡Oh! ¿Dónde ibas, compañero? Bueno Y le mira ¡Oh! ¡Me gusta lo que hay aquí! ¡Oh! ¡Qué mano, eh! ¡Madre mía, tuto! Ahí no han pasado del tiro libre casi ¡Qué bien! Bueno Falta, falta Hay un árbitro, en verdad Dos, de hecho Dos árbitros Oh, se le escapó No ¡Sí, hombre! ¡Uh! Pues, madre mía, chaval ¡Qué bien se ha colocado, tío! ¡Qué locura! ¡Yay! ¡Yay! En la cara, tú Vaya mano, tú Vaya mano, pega, tío Vaya defensa, niño ¡Qué buenas manos! Es que ahí tienes Aquí tienes que estar Todo el rato En triple amenaza Todo el rato Atento, eh Madre mía, ese Jesse Madre mía, el Jesse Madre mía La ha hecho la misma dos veces Parece ser que se la va No se la va a defender Ni aunque le paguen ¡Oh! ¡Qué bonito! Falta, falta clara Falta clara Se parece a Mbappé ¿Cómo? ¿Mbappé? ¿Se viene? ¿Tic-tac? Nada, nada, nada Flopping, flopping Flopping, flopping Ha habido flopping A ver la repe Sí, ha habido flopping Un flopping de manual No ha sido rompetovíos No ha sido flopping Ha buscado la falta Y no le ha salido ¡Qué barbaridad! ¡Qué fintas hacen! ¡Madre de mi vida! Pues yo creo que esto Va a ser rápido, ¿no? Esto tiene que ser un 2-0 Se le ve superiorísimo a Scar Y yo le digo a Scar Como si lo conociera De toda la vida, ¿sabes? Somos colegones ya ¡Qué bien! Lástima Mira, si lo hiciera todo el rato La bandejita que está haciendo Por la izquierda Todo el rato lo rompería Todo el rato Cuidado Cuidado que aún tiene algo Que decir este tío Muy bien, muy bien Pasado Falta, falta Vale, vale Perfecto, perfecto Perfecto Ok Vamos a ver qué tal se nota Con las Lebron 20 Qué guapas son esas Sí, hombre Le están diciendo de todo, ¿eh? Venga, cárgatelo ya Uy, no Lo veo Se tienen que estar diciendo Se tienen que estar diciendo esta gente El cámara diciendo Por favor, ¿os podéis quitar? Joder, qué mano pegaste, tío Ya lleva tres, ¿eh? Ya lleva tres así Y los pantalones de ese que le pasan, tío Qué bien Falta Bien, bien, bien Ya está Falta Oye Intencionada Falta En one En one Pasos Pasos Bueno Qué bonito era Muy bonito el stepback, ¿eh? Muy bonito El tiro se resiste El tiro se resiste Pero bueno Lo demás Espectacular Oh 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 Vaya baile, tú Mira, mira La repa La iba a poner yo Pero mira, mira, mira La finta de tiro Madre mía Qué bien hecho Qué bien hecho Poniendo la mano aquí Para que parezca que vas a tirar Qué maravilla Qué bien hecho Y no haces dobles Eso no es dobles Madre mía Pues se le ha remontado el partido Que eso le ha ganado el primer partido Mira, estadísticas y todo, chaval Estadísticas 4 de 9 en tiros de campo 4 de 7 1 de 4 en tiros de 3 Y otro 3 de 5 4 pérdidas Frente a 2 Y una falta Frente a 2 Qué bien Mola esto, ¿eh? Así Me mola, me mola Venga, ¿vamos al segundo partido o qué? Sí Segundo partido Yo creo que va a haber No creo que haya Tienes cero, vaya Holy moly Falta, falta Bien hecha, bien hecha No va Es antes Ah, tiene el límite de bote Le ha dicho uno Ves por la izquierda Literal O sea, un pavo del público le ha dicho Go left O sea, que vaya por la izquierda Literal le ha metido 2 o 3 así Tío, ves todo el rato por ahí Si le estás metiendo las canastas todo el rato, tío Robo Robo Esto es robo Si te la quita de las manos Aunque luego la cojas Es robo Estas son normas Que los ponen ellos, eh O sea, cada uno aquí pone las normas que le da la gana Y son normas que ponen ellos Hay gente que juega así Hay gente que no juega así Lo digo para que luego no me digáis nada Este se atreve más de 3, eh Otro Se los está devolviendo Pues tengo que decir una cosa O sea, a mí Scar me gusta más que el otro Como juega Pero el otro, cuidado Falta, 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 sí, 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 sí Falta, falta Muy cerca Sí, es falta, compañero Compañero, es falta Lo siento mucho Es falta Si no se hubiera pegado tanto Se ha quedado completamente Uy, que bien Dobles Parece que hay como límite de doble De, 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 de driblings Uy, adiós Adiós, hasta luego Uy Lástima, lástima Lo había hecho volar ya Faltada Faltada Has sido falta A ver Va, sí, sí, que es falta, sí Faltada ¿Cómo lo ha visto el árbitro? ¿Cómo ha visto eso? Es justísimo A no ser que se haya escuchado ¡Qué bonito! Es que esas tienen que entrar, tío Esas tienen que entrar Dos step-backs y te salen, tío Es que tienen que entrar eso, tío Tira, si te está dejando, claro Bueno, no pasa nada No pasa nada, tira, coño Si te está dejando, tira Luego se te pegará un poco más porque estás tirando O no, y si no se te pega, tira Sigue tirando Nada, nada Es fuera, es fuera, perfecta, ha sido balón Se la juega de tres, se la suda No pasa nada, claro, te está dejando tirar Porque cree que eres malo tirando Pues demuéstrale que no, sigue tirando Y ya está, oye, alguno entrará Y cuando la metas, se acercará Y ahí podrás empezar a hacer tus cosas Nada mal Nada mal la cinta Esto es literal Un movimiento del 2K Qué barbaridad Mira, se ríe el otro y todo Lo ha dejado sentadísimo Falta, falta No vale, no vale Le dan el robo Porque lo ha tocado Vale, sí, sí, sí El robo, el robo Ya está, ya está Oye, si son las normas Son las normas Es lo que hay Oh, cañardo Peaje Hay un peaje Mira, mira, mira Lo va a matar Lo va a matar Yo creo que lo mata, eh Lo mira para matarlo, eh Lo tiene para matarlo Buen peaje, eh Buen peaje, sí señor Madre de mi vida Capitao, falta o fuera Fuera, vale, vale, vale Muy fácil, muy fácil Muy fácil Es que todo el rato Todo el rato Por la izquierda Está haciendo Sacando un montón de canastas Está diciendo Que hablen Que hablen Otra Pero ¿por qué no ha hecho eso Todo el rato, tío? Pasos, pasos, pasos Sí, 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 sí Mira, mira todos Todos así No la da No la quiere dar, eh No la quiere dar Pasos Paso, paso Menuda rascada De huevadas Acaba de pegar Nicolén aquí Delante de toda la cámara Ha dicho Toma, dedicado para ti Falla Nada, nada, nada Porrazo, eh Dice aquel Nada, oye No le entran los triples Bueno, oye Lo que hay ¿Tres? ¿Tres? ¡Uf! ¡Gaddam! ¡Qué triplazo, niño! ¿Otro? ¡Porto! Pero un canastro Este tío se está viniendo muy arriba A Lil Wayne ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ya lo tenía! Ya lo tenía Haz una bandejita No la hagas así, hombre Tú no tienes casi ángulo Está definido con los No, iba a decir ¿Definido con los puños? ¡No! 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 ¡No hay pita falta! ¡Qué bueno! Madre mía Cómo defiende este pavo, eh Qué barbaridad Qué manos mete, tío ¡Ahora sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Déjalo! ¡Déjalo, tío! ¡Déjalo que la macha! Iba a machacarla, tío ¡Déjalo, tío! ¡Déjalo, tío! ¡No lo deja! Empataba la serie Empataba las series Nada, nada Es falta, es falta Sí, sí, sí 100% Tranquilícense 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 Eso es Déjalo Es básquet Es balón Esto Nada, nada Nada No toco No toco No toco Perfecta Madre de mi vida Lo de las manos Es increíble ¡Oh! 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 ¡Dime que hay repe! ¡Sí, sí, sí, repe! ¡Oh! 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 ¡Eso es el Allen Iverson! ¡Eso es un Allen Iverson de manual! ¡Qué perfección! Ya tengo miniatura ¡Qué perfección, chaval! ¡Qué perfección lo ha dejado bailando Madre de mi vida Estas son jugadas de los U y los As ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Siete! ¡Ahí está! Y gana el segundo partido ¡Hostia! ¡Pero entonces hay empate! ¡Ah! ¡Ah! Que hay como un tiempo muerto Pero si el vídeo se va a terminar ya Ah, que son dos vídeos Pues nada, vamos a ver el desempate Venga, vamos allá Tercer partido Uy, la he intentado volver a hacer Lo de Allen Iverson, tú Nada, nada No ha valido Ah, que va por segundos también Vale, a 12 segundos de posesión Vale, vale Falta Sí, sí, es clara, es clara Este partido es a 9 Falta de tiro Ah, tiene tiros Y lo enchufa Ahí está Cuidado Cuidado No, no, no No es pasos El otro pide pasos Bueno, igual Igual algo podría haber ahí Nada, eso sí que Bueno, si mete eso ya Si mete eso ya es para irse Uy Qué rabia da eso Qué rabia da eso Madre mía Vaya step back, chaval Vaya step back Qué barbaridad de jugador, chaval Qué barbaridad de tío Se calienta la cosa, eh Madre mía Solo No me lo puedo creer No me puedo creer Que haya tirado esa bandeja Se me ha quedado solo Mira Este somos todos ahora mismo Madre mía Qué manera de pichear Qué picheado de bandeja Bueno, al final Esas bandejas son los tiros más fáciles de fallar O sea Porque estás solo Vas confiado Te pasas un poco de fuerza Y la lías Y es el tiro Que es más fácil de meter Pero también es el más fácil de fallar a la vez Tres árbitros Bueno, el reverso es one Vale Sí señor Desde ahí Ha elegido hacer el chequeo Le está diciendo que tire Que le deje tirar Desde la izquierda Lo está reventando Pero reventando Lleva dos, tres partidos Reventándolo desde la izquierda Pero no lo ataca tanto Tío Claro Y eso sí que entra Qué rabia tío No hay pasos en ningún momento Ahora me vendrá uno en los comentarios Perdona Pero en el segundo En el minuto Y segundo Este es paso Nada mal Igual Ah, falta Estaba bien, estaba bien defendido Estaba bien defendido Vale, este va a atacar el del lado derecho Perfecto Quítense de ahí Quítense Toma, toma Toma Bueno, vale Bueno, vale Canastón en contacto Guay, canastón en verdad Qué canastón en verdad No, vale No, vale No, vale No, vale No, vale Bueno, vaya, lástima Era buena, era buena Se le da mejor atacar por la parte de la izquierda A este tío A este no Este es de, vamos, cerradito a la derecha Ataca por la izquierda pero termina por la derecha Cerradito de derecha Le quedan tres puntos O sea, a este Le mete un 3-0 No, un 1-2 ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy, otro! Era otro perfecto Lo había reventado ¡Buf! ¡Buf! ¡Los tobillos, tío! Llega a frenar un poquitín más fuerte el defensa Y se cae de culo Se cae de culo 100% Bien, bien Utilizando el cuerpi Bien Utilizando el cuerpi, claro Tío, desde ese lado Tío, desde ese lado Estás reventándolo, tío Eh, espamea Se lo saco, tío Todo el rato Míralo Lo está reventando No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se me ha quedado solo Tienen un marcador Tienen un marcador Que son buenos Uy, Dios Venga, va Mételo, va Ha pegado Una carlosada Tremenda, eh Ha hecho una carlada ahí, eh Tremenda carlada Acaba de pegar ahí Ojo Se va al centro del campo Y este se lo enchufa en la cara, tío Es que le está diciendo Todo lo que puedas hacer Lo hago mejor No es segurada la pipa, eh Todo el mundo con la pipa Aquí, estos Estados Unidos Claro que sí Alegría Todo el mundo ahí Tranquilo Con su gorrita Y aquí Una pipa Con dos cojones Claro que sí Vale que sí Que es seguridad Pero Que la tiene ahí Toda la vista Se puede venir un loco Y cuidado Lo mata, eh Le queda nada Le queda uno Le queda un punto O va a remontar Scar No creo que lo remonte Scar, ¿no? ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Preciosa esa canasta Preciosa Sí, sí, sí O sea Nada que decir De esa canasta No, ahí ya Cuidado 5-8 No creo, ¿no? No creo, ¿no? No creo que lo remonte todo Mira, todo el rato, tío Todo el rato por la izquierda Lo estás reventando Tío, qué rabia me está dando eso Tiempo muerto Pide tiempo muerto Vale, vale Ahí, ahí, ahí Que no veo Allá va Allá va Mbappé Lo veo complicado, eh Que la enchufe ahí Tiene pinta que se acaba aquí Tiene pinta de que se acaba aquí ¿Se acaba? No No se acaba No se acaba La mano en la cara Le choca la mano Hombre, le estás haciendo daño en el tiro No creo Mira, si Si mete la de ganar Y no se ve Me cago en todo, eh Oh, mamá Y va de la canasta Madre mía, tío Cada vez que le hace el GSI Para hacer un crossover Lo mata Cada vez Es todo el rato Todo el rato En one otra vez Espérate, eh Espérate, eh Si mete una Tendrían que ganar de dos Imagino La diferencia Si, hombre Mira, imagínate que mete eso Falta, falta Falta Ah, no Es fuera Cuidado Lo puede matar ya, eh O no O puede tirarlo Puede tirar el partido O puede Oh, me va a ir a mí Ahí está Gana Kesson Scar Lo ha hecho muy bien Ahí están Estadísticas Del partido 3 7 de 12 6 de 13 0 de 1 2 de 6 3 pérdidas Frente a 1 Y 2 faltas Frente a 3 Se ha puesto Muy tarde Scar Se ha puesto Muy tarde En serio, tío Muy tarde Pero bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Apoyarlo con un like Suscribiros con todas las notificaciones Y oye Me mola este tipo de vídeos Que hay jugadores Con mucha calidad En uno contra uno Se ven Detallitos Porque madre mía Desde que le ha hecho Lo de Allen Iverson El crossover de Allen Iverson En ese momento Se ha calentado el partido Lo que no estaba en los escritos Pero oye Ha estado guay Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!